para hablar de salud, para hablar de bienestar y para hablar de calidad de vida. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Una feliz tarde, qué elegante, qué guapa. Muy bien, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, siempre tan formal. Pues bien, ¿cómo ha estado, Juan Carlos? Bien, bien, sí señora, muy bien, muy bien. Hoy haciendo caso preciso de la cromoterapia. Oye, porque con estos fríos nos tocó colocarnos un buzo azul porque están haciendo unos fríos terribles en Bogotá. Sí, está haciendo un frío fuerte, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para poder llegar a todos los oyentes. Sí, aquí desde esta cadena maravillosa de radio los saludamos y les damos la más cordial de las bienvenidas. Bueno, mi doctora Linda, estamos a portas, dicen los expertos y los diferentes centros de salud, de llegar al tercer pico de la pandemia y se ha generado, se ha generado, digamos, como una especie de pánico entre muchas personas y nos han escrito bastante y nos dicen, y esto para contar el tema antes de irnos a la pausa, que por qué no hablamos para calmar un poquito esta situación de estos alimentos que contribuyen notablemente para calmar los nervios. Y me parece que cae como anillo al dedo el tema. ¿Qué te parece? Bueno, Juan Carlos, sí, hablar de estos 10 alimentos que pueden calmar los nervios me parece muy importante, muy interesante y es un tema nuevo porque no lo hemos tratado. No, señor. Hemos hablado del sistema nervioso muchas veces, pero decir que tales alimentos sirven para calmar el sistema nervioso, no lo hemos hablado. Muy bien, entonces, antes de irnos a la pausa, quiero recortarles, como siempre en nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Recuerden que estamos en la calle 63D, 2225-2221. El sector es el 7 de agosto, un celular para que lo vayan marcando, cuidan los domicilios, pregunten por los libros, aprovechen en este momento las videoconsultas, marcan el 304-563-3455. Y no se les olvide San Victorino, para la gente del centro de la ciudad, estamos en la calle 13-1103, local 7 en el sótano, centro comercial de la mejor esquina de Largero. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar, cuidado diario y bienestar. Mi doctora Linda, por estos días, mucha gente, pues obviamente, la pandemia ha generado, digamos, un estado de nervios, de alteración. Nadie se quiere contagiar, todos queremos estar tranquilos. Creo que es como la base de todo esto, dejar los nervios atrás, el miedo atrás. Pero mucha gente no sabe que la alimentación cumple un papel importante en todo esto, de calmar el sistema nervioso y ayudarnos a mejorar la calidad de vida. Sí, eso es verdad, Juan Carlos. La alimentación juega un papel muy importante y de verdad que nosotros cada vez que hablamos de la alimentación de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro cuerpo, tenemos que hacer hincapié en ciertos alimentos básicos. Hay que consumir alimentos que sean ricos en complejo B. Eso es importantísimo. Nosotros tenemos el complejo B orgánico, laboratorio, pues ya lo tiene, pero también tenemos el complejo B en gran cantidad en el fermento de manzana. También tenemos el fermento de piña, que el fermento de piña es un fermento rico en complejo B, rico en vitamina C, rico en nexima. Por eso es uno de los fermentos escobas que barra y ayuda mucho a que el sistema digestivo sea más rápido, ayuda mucho a que los riñones se restablezcan, que curan, eliminan muchas toxinas. El fermento de piña es maravilloso. Tenemos nosotros también las plantas que son ricas en complejo B, que hemos hablado de la salvia, de la malva, hemos hablado de la semilla, por ejemplo, de fenogreco, la semilla de aluceno, la semilla de girasol. Pero también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los frutos secos también juegan un papel importantísimo en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tiene magnesio, porque tiene magnesio, y nosotros sabemos que el magnesio ayuda mucho, ¿no?, a que nosotros nos calmemos, que nos tranquilicemos, nos relajemos así en forma natural. También las nueces nos ayudan, las almendras también nos ayudan. Eso es importantísimo que nosotros lo sepamos y que lo podamos consumir. Es importante. Considero que si lo tostamos o si lo comemos así normal, no le apliquemos sal, lo comamos así, ni nunca lo vayamos a fritarlo. Entre más natural lo comamos, es mejor. Sí. Y todo lo que, y agüitas de planta. Yo siempre hablo de la fórmula 2, que es maravillosa para el sistema nervioso, para uno estar tomando agüita todo el tiempo, y si le queremos agregar canela, limonaria, lo podemos hacer. Pero la fórmula 2 es maravilloso para el sistema nervioso. Sí, y yo me quiero sumar con una cosa que tú has dicho muchas veces, y que creo que es bueno repetirlo en este momento para los oyentes que de pronto no lo escucharon. Es que cuando tú hablas de los frutos secos, y estabas hablando del magnesio, precisamente que es el mineral antiestrés, cuando el magnesio se logra unir con otra serie de elementos, logra generar una mayor calma en el sistema nervioso central. Me refiero a la granola, y por eso creo que vale la pena repetirlo nuevamente. Sí, la granola es maravillosa. Si bien es cierto, hemos hablado que nos ayuda a limpiar todo lo que es el sistema excretor. Nos da fibra para estimular lo que es el movimiento peristáctico. Nos ayuda a regular lo de la presión arterial por todo lo que contiene, ¿no? Porque aquí encontramos ajonjolí, que encontramos almendra, que encontramos coco, que encontramos avena. Nos ayuda muchísimo para también la presión arterial. Por su alto contenido de fibra, también nos ayuda a que nosotros, todo el sistema circulatorio se active, por lo que activa la limpieza, en todo lo que es la parte digestiva. Ahora nosotros sabemos que los frutos secos contienen gran cantidad de magnesio, y que el magnesio es un mineral antiestrés. Pues con mayor verdad podemos decir que también la granola nos ayuda a combatir o nos ayuda a tranquilizar. Lo podemos consumir así con avena cruda licuada o con leche de almendra, o lo podemos consumir con jugo. De verdad que de la forma que se quiera. Y nos va a servir muchísimo para el sistema nervioso. Muy bien. Ahí para aquellas personas que de pronto tienen un alto grado de estrés, que están pensando en la situación, que están pasando de diferentes órdenes. La granola, la fórmula 2. Y si le agregan un vitajota de por la mañana, pues yo creo que el trabajo va a ser muchísimo más grande, va a ser mucho más amplio, que es lo más importante en todo esto. Pero no podemos dejar de lado, y antes de seguir con todos estos elementos, que el centro regulador de las emociones, primero es obviamente el cerebro, pero segundo hay un segundo cerebro, que es el hígado. En el hígado se gestan las emociones. Las emociones buenas, o las emociones que son contrarias a nosotros. Y el hígado juega un papel clave en todo esto de las emociones. Necesita darle esos elementos que le puedan ayudar a trabajar de la mejor manera. Eso es verdad, Juan Carlos. Por eso nosotros constantemente estamos hablando de la importancia del hígado y de las tareas que él ejecuta en nuestro organismo. Y no podemos descuidarlo. Lamentablemente casi nadie se acuerda del hígado. El hígado es lo último que se acuerda. Siempre hablamos de los riñones, hablamos de la parte vaginal, en el caso de nosotras, las mujeres, ustedes también de la próstata, de pronto también de la digestión, de pronto del colon, pero de la circulación, pero jamás dice uno de liga. Es muy poco o nada. Porque es un órgano que no duele, pero sí es necesario que sepamos que las tareas que él ejecuta tenemos que nosotros estar pendientes de ayudarle. Por eso hablamos del extracto de alcachofa. El extracto de alcachofa es uno de los extractos maravillosos porque son ricos en sales minerales, porque contribuyen directamente a que pueda el hígado aligerar todas las tareas que él tiene que ejecutar para garantizar por lo menos una conservación de la fuera bacteriana y la fuera microbiana, que es muy importante para que nosotros tengamos un movimiento peristáctico. Bueno, entonces, miren ustedes, el extracto de alcachofa, fuello, papa, pero es importante, la arcilla y la melaza contribuyen directamente recogiendo las toxinas, canalizándolas, eliminándolas y haciendo a que nosotros tengamos una mejor digestión. Sí, señora, tú lo has dicho. Yo quiero recordarle a las personas que tienen esa crisis nerviosa, que están de pronto, como hicieron los muchachos, ahora paniqueados, que el extracto de alcachofa, que la fórmula número dos, que la granola, que en la J.E., van a contribuir notablemente que unos riñones sanos ayudan a eliminar las toxinas con el extracto de alcachofa. ¿Dónde los conseguimos? Es la pregunta, marcando entre 249, 5406, el 548, 8339. Decirles que estamos en la calle 63D, 2225, 221, que pueden marcar un celular, el 301, 410, 7603. Quiero que hablemos de dos alimentos que creo que tú hablaste muchísimo al comienzo de esta historia hace más de 40 años y la gente decía, no le puedo creer, y hoy lo certifica, digamos, que la comunidad médica, naturista y natural. Hablemos de el chocolate negro y hablemos de las semillas de girasol, o las pipas de girasol, que tienen un papel muy importante. Mire, Juan Carlos, lo que le decía yo ahorita, lo del girasol, el fenogreco, la lucema, todas las semillas, la chía, la linaza, que son semillas maravillosas y de verdad, que son ricas en aminoácidos, que son ricas en vitaminas, que son ricas en minerales, nos ayudan muchísimo, muchísimo, para estimular todo lo que es el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso es maravilloso si lo queremos consumir así directo en los jugos jovenlas, o simplemente mezclarlo con como con otros otros frutos secos nos ayuda mucho. Pero chocolate también, mejor si es negro y sin azúcar, como lo tiene el laboratorio Cuesa, que es lo que nosotros llamamos cacao, el cacao. De verdad, recuerda que antes no se decía chocolate si no quiere cacao, ¿sí? Sí, claro. ¿Quiere cacao? ¿Le gusta el cacao? Claro, por eso el famoso concurso que tenía uno de los grandes presentadores de la televisión Pacheco y era el de a mí gelado nada quiere cacao entonces decía y entonces claro y después ya pasó un programa musical pero bueno ahí está connotando que el cacao tiene esa particularidad quiero hablar de la raíz de regaliz tú fuiste pionero en hablar en Colombia de la raíz de regaliz la gente yo fui la primera que hablé de regaliz aquí porque esa no es una raíz que se ve aquí en Colombia no sé ahora ¿no? pero en ese entonces la traíamos de Centroamérica exactamente de Guatemala eso es muy importante pero antes de que se me olvide Juan Carlos el cacao es rico en aminoácidos ¿no? Sí, claro dice que el tectófano que es un aminoácido que envía enseñar al cerebro de bienestar por eso para el sistema nervioso es maravilloso bueno ahora la raíz de regaliz que fue de los temas que primero nosotros hablamos de raíz de regaliz en Colombia la utilizábamos para el sistema circulatorio que es maravilloso de verdad que tiene unas propiedades medicinales muy buenas ayuda al sistema circulatorio ayuda al sistema digestivo esto cuando las personas tienen problemas de fratulencia también es muy bueno claro que yo ahorita acompaño acompañaría la raíz de regaliz con el gasaín y el bilizán claro son maravillosos y también sirve para todo lo que son para todos los aparatos respiratorios ayuda si lo combinamos por ejemplo tomamos la alcachofa tomamos agua de las seis fórmulas le agregamos la raíz de regaliz hacemos una tarea maravillosa maravillosa porque también tiene flavonoides tiene minerales tiene vitamina ayuda a todo a todo lo que es el sistema depresivo o sea que es un alimento muy completo si nosotros lo ayudamos con otros elementos básicos que tienen otros productos por ejemplo como el bilizán el gasaín el anticolesterol claro y si lo tomamos por ejemplo si tomamos el día que consumimos la raíz de regaliz con por ejemplo con el suplemento del pitajota en la mañana del pitajota en la noche pues imagínense hacemos hay como cuando en el tiempo de nosotros moñona uno decía ¿cierto? decía hizo moñona o sea fue grandote eso es verdad tienes toda la razón ahorita vamos a hablar de un alimento que tú nos has hablado mucho que tiene también tritófano que ese es tal vez el más rico en tritófano obviamente que es ese aminoácido que ayuda a generar el bienestar pero les quiero recordar nuestros teléfonos miren hay que calmarse hay que calmarse hay que tranquilizarse dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve calle sesenta y tres de veintidós veinticinco veintidós veintiuno un celular para que lo marquen trescientos diecisiete seis setenta setenta y seis ochenta en Kennedy estamos en la avenida primero de mayo cuarenta y uno g cincuenta y cinco sur ya vamos a la compensar quiero que hablemos de dos alimentos que me parecen claves uno los plátanos que tú les conoces muy bien o el maduro como se le conoce acá en Colombia el banano el banano bueno sí mejor el banano aquí en Bogotá el banano nosotros en el en el huila y el tolima se conoce como el maduro perfecto el bananito el famoso que nos hables un poquito del banano pero también hay otro capítulo que me parece importante y es que la gente dice yo quisiera tomarme una pastilla para algo no no tomen pastillas tomen digamos tomen las infusiones las infusiones que las infusiones como en este caso de las fórmulas uno al seis tienen muchas particularidades pero bueno primero hablemos del banano y luego hablemos de las infusiones ¿te parece? sí me parece muy bien Juan Carlos el banano es uno de los frutos que también es muy calumniado hijo el banano la gente dice no no lo consumo porque me engorda no no lo consumo porque es muy dulce no no lo consumo porque es carbohidrato pero es una de las frutas ricas en tritófano y a su vez y es muy rica cuando nosotros la consumimos por ejemplo picamos el banano bien pequeñito y ahí batimos avena la avena así cruda con un poquito de miel de abeja y le aplicamos una cucharada de chía una cucharadita de polen queda riquísimo y de verdad que es tiene aminoácidos ¿no? el banano nos ayuda a regular ese el estado de ánimo el descanso también nos aporta potasio magnesio la vitamina B6 no es solo carbohidratos como la gente piensa eso no es así también esto son aminoácidos maravillosos para nosotros poder estar bien el banano es riquísimo es importante y no que siempre siempre se pretende que un poquito de de carbohidratos de una vez nos va a poner así super nos va a aumentar de peso y tampoco es cierta esa situación estoy totalmente de acuerdo contigo recuerden los teléfonos 249 5406 548 8339 estamos en la calle 63D 2225 2221 yo recuerdo que nuestras abuelas cuando uno estaba inquieto hiperactivo o cuando había alguien en la casa que de pronto no se calmaba lo mandaban a uno al solar a traer ciertas plantas que cumplían con la misión haciendo una infusión o preparando lo que está mal dicho que es una aromática que no se utiliza sino un tonificante cumplía con papeles importantes de calma de tranquilidad para evitar esas sobras en miedo y esa angustia entonces creo que las infusiones en este momento las fórmulas juegan también un papel clave entonces creo que aquí las 6 fórmulas juegan un papel importante en el sistema nervioso central sí las 6 fórmulas juegan ¿por qué? ¿por qué juegan? el uno estimula el sistema circulatorio que es supremamente importante la circulación la oxigenación la irrigación el otro es el del sistema nervioso la número 2 son puras plantas que son ricas en complejo B y entonces el complejo B también ayuda a que todos los todos los músculos tengan una buena irrigación que nosotros también que el hígado pueda trabajar mejor que el sistema nervioso se estimule la número 3 que es para los riñones entonces el riñón juega la tarea de estar limpiando sacando sacando todo lo que está causando alteración la número 4 tiene que ver directamente con la parte digestiva que es clave para la salud de todo ser humano las 5 se encarga de depurar con una escoba y ya las 6 nos introduce nutrientes fundamentales en la vida de todo ser humano o sea que juega un papel importantísimo las 6 fórmulas las 6 fórmulas ayudan a humectar a hidratar y generan complejo B y bienestar para que haya calma en nuestra vida y si por la noche nos tomamos una lechecita con miel y le sumamos a eso un nutrije creo que la calma no se va a hacer esperar ¿cierto? claro porque va a recibir todos los nutrientes una leche de almendra una leche de soya una leche de coco que es totalmente natural totalmente vegetal le aplicamos por ejemplo el nutrije que tiene tiene todos los nutrientes que nos nivela de inmediato y de hecho el sistema nervioso se estimula y la persona va nivelando va nivelando es muy importante porque cada vez que nosotros consumimos por ejemplo un vaso de leche de almendra o de leche de coco o leche de soya así caliente o puede ser con el NJJ o con el VitaJ nos ayuda a conciliar el sueño porque la leche también tiene propiedades como el tritófano que nos relaja entonces miren ustedes como nosotros podemos ir nivelándonos poco a poco con todo lo natural y la leche o la avena o los cereales en sí nos ayudan muchísimo a nosotros también para el sistema nervioso porque son ricos y complejos muy bien y hay que aprender a pensar en positivo para estar calmados que es lo más importante recuerden los teléfonos el 249 5406 el 5 48 8339 estamos en la calle 63 2225 un celular que puede marcar ahora mismo el 317 670 7680 y no se les olvide nos visitan en San Victorino en la calle 13 1103 local 7 en el sótano el centro comercial se llama la mejor esquina de mi hotel y nos acabó el tiempo por el día de hoy bueno aquí el tiempo pasa rápido de verdad que es una delicia estar con todos ustedes los queremos mucho muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas a sus corazones en línea directa con judío